Hola, buenos días. Miren, aquí les quiero presentar un video de... Voy a hacer unos orificios a esta casita que tengo. Voy a hacer unos trasplantes y les voy a hacer el orificio. Miren, esta bella jarrita que acabo de comprar. Miren, hay cerámicas que son un poquito más difíciles que otras. Y hay unas cerámicas que son las... Esta va a ser una de las más fáciles porque no es como esta. Esta es diferente. Este viene siendo como esta maceta. Entonces va a ser un poquito más fácil de hacer las perforaciones. Y bueno, aquí vamos a hacer la perforación. Y pues espero que les guste este video y vamos a hacerlo. Miren, cuando empiecen a hacer una perforación siempre no se empieza así. Siempre tiene uno que empezar con la perforación así, un poquito así, inclinado. Y ya después ya se va haciendo totalmente así. Enseguida les muestro cómo. A ver, nada más que se va a oír un poco de ruido. Fue muy rápido. Miren, y así es como ya quedó la perforación. Miren, este material es más sencillo para hacer la perforación. Hay materiales que son más difíciles como este. Miren, así es como han quedado estos que ya hice el orificio. Este fue el más fácil. Estos tres fueron los más difíciles. Así es como han quedado. Esta es la punta que uso para hacerlo. Esto se llama punta de diamante, nada que ver con el nombre. Esto, así es la punta. Y bueno, vamos a seguir con lo siguiente. Hola amigos, mi nombre es Esther. Bienvenidos a mi canal, Diario de Suculentas y Más. Hoy quiero compartir con ustedes a unas suculentas que vamos a plantar. Y bueno, quédense conmigo. Empecemos. Miren, este, quiero trasplantar esta. Esta no sé su ID, no sé si es la que le dicen la Blue Atoll. No sé en verdad cuál es su identificación. Esta yo la tenía en una maceta grande y con la lluvia no me di cuenta que se empezó a pudrir y lo tuve que sacar de la tierra. Y bueno, la tengo fuera de la tierra ya desde diciembre. Entonces ya la voy a trasplantar. Y estas son las macetitas que demostré, ¿verdad? Como si iban a ser los hoyos de drenaje. Y bueno, esta la voy a plantar acá. Y vamos, vamos a ver cómo queda. Aquí tengo, miren, aquí tengo unas propagaciones que he hecho por hoja y aquí, pues ya, ya están creciendo. Bueno, empecemos. Vamos a trasplantar esta. Esta también se me plagó mucho de cochinilla. Entonces, este, pues bueno, miren, vamos a hacer el trasplante y después yo les voy a traer una actualización de cómo, de cómo siguen. Espero que, les comento, ¿verdad? Que aquí este, aquí ya le eché este piedra, ya le eché piedra para el drenaje, pero lo voy a echar un poquito más. Yo usé esta, esta grava, ¿verdad? Para el drenaje. También uso esta grava para mi sustrato, para que drene bien y no se compacte la tierra. Entonces, este, miren, esta es y el sustrato que, pues que yo tengo acá, este yo lo, yo lo preparo. Este sustrato tiene piedra, tiene la piedra Pomex, tiene perlita, termiculita, tiene la, le he hecho este tantito, este que es el de coco. Entonces, este, para que la tierra, pues esté un poquito más suelta, ¿verdad? Porque anteriormente yo nada más usaba, estoy hablando de hace como 3, 4 años que yo usaba nada más la, la tierra, la, la, la común que usamos para todas las plantas. Pero, pues se me pudrían las suculentas, se me, se me hacían feas, ¿verdad? Y se me morían. Entonces, pues ya, este, poco a poco, pues ya fui aprendiendo cómo es el, cómo tiene que ser el sustrato. Claro, todos, todos, cada persona tiene su sustrato, cada persona, hay personas que les ha funcionado como ellos lo hacen. A mí me ha funcionado así, o sea, me han muerto menos suculentas y este, y pues este es el, así es como ha quedado. Miren mi maceta, yo les voy a traer después una actualización, cómo sigue esta suculenta. Yo no quiero que crezca mucho, entonces lo pongo en macetas más pequeñas. Este, aquí tengo una agaboides, esta es una agaboides que igual, tengo, este es una, este es un hijo del otro que tengo ahí afuera. Este es el agaboides champagne que le dicen, no sé si es el, el rosa o el blanco, pero miren este es, ya tengo, hice el corte desde diciembre y miren aquí están sus nuevas raíces. Entonces, cuando yo lo corté, ya solamente lo sostenía un pequeño, algo, casi nada. Entonces decidí cortarlo para que, pues se desarrollara las raíces y miren desde diciembre aquí, miren para los que piensan que si las, si estas suculentas se mueren, si las deja uno afuera, no se mueren. Lo que hacen es que empiezan a sacar raíces. Esta la tengo afuera desde diciembre y miren, no se me ha muerto. Entonces, tengo esta tacita, esta tacita yo les dije que les iba a hacer el, el orificio y miren este, pues así es como, no se si es la, a ver si salió este, de aquí, como que este era de aquí. Miren esta tacita, ya le hice el orificio, aquí ya tengo, ya tengo harén, piedra, le puse la mallita. No se si ven, miren esta taza, me encantó el color. Ya tiene la piedra para el drenaje. Y bueno, vamos a poner esta, esta champaña aquí. Miren mi sustrato como es, no se si, quieran ver mi sustrato, mi sustrato es, es totalmente suelto, miren, tiene piedra, miren. Este es mi sustrato, es piedra. Entonces esta mas, mas suelto y aquí voy a poner mi, mi Echeverria Champagne. Esta si es muy, muy, muy delicada, verdad. Entonces este, vamos a ver si. Estas piedras que tengo no, no me gustan mucho porque no, no lucen mucho. Pero no he encontrado hasta ahorita otra, otra piedra, otra piedra bonita. Entonces solamente le voy a poner este color de piedra. No encuentro otro color. Entonces este, solamente le hacemos un pequeño orificio. Empujamos la tierra. Empujamos la tierra para que se sostenga. Y miren, así es como ha quedado. Yo les voy a traer la actualización después. Como está mi Agaboy de Champagne. Este es, este es, me encantó la tacita. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Pero miren, esta es. Bueno, ahora quiero compartirles mi, mi Echeverria Perle Bon. Miren que, que color tan, tan hermoso. Un color rosa. Esta varita ya se la voy a quitar y voy a reproducir más con estas hojas. Estas se reproducen muy rápido. Estas rápido pegan. Y es, es más cargado esta, esta hoja. A que, eh, si quieren propagar, propáguenlo con, con esta hoja. Y bueno, aquí tengo otra que quiero compartir con ustedes. Miren, este, este está, lo tengo, ya tengo mucho tiempo con, con esta. Se me fue su nombre. Pero lo que quiero compartir con ustedes son los colores. Estos colores están maravillosos, ¿verdad? Lo que hace Dios es un color como amarillo, como un color limón. Y tiene pruina. Y esto ya tengo mucho tiempo con él. Este ni lo riego, si acaso lo riego una vez al mes. Y si no, a veces se me olvida. Y no, no se, no se me emplaga ni nada. Este es el que quería compartir con ustedes. Los colores tan bonitos que tiene. Y bueno, también quería, eh, comentarles. Platicar, no sé, mi, mis propagaciones que tengo. Esta es una, eh, perdón, una graptoveria. Creo que sí, verano, no me acuerdo muy bien su nombre. Esta yo la compré, pero esta es como variegado. Pero es la comúnmente la, la que la mayoría tiene. Creo que es la, muchos le dicen la planta, el ghost, el fantasma. Esta la estoy propagando. Pero no sé si, ya que crezca, no sé si me va a ser esa variegación. Que vienen siendo las hojas, las hojas más, más, más viejitas. Vienen, hacen, hacen la, la apariencia como la Fred Ives. No sé si alguien conoce cómo es la Fred Ives. La Fred Ives, ¿verdad? Cuando está creciendo las hojitas más viejas, como que cambian un color como este. Y es, 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 esta, esta planta hace lo mismo. Me encantó estos colores. Y miren, este, este me resultó que va a ser crestado. Miren, este va a ser crestado. No sé si se alcance a ver. Este va a ser crestado. Este va a ser crestado también. Lo cual me, me encantó. Porque no siempre las plantas se hacen crestadas. Entonces, estas las voy a poner en una, yo voy a esperar un poquito más y las voy a trasplantar en una maceta. Pero miren, esto es lo que quería compartir con ustedes. Es así como se, como yo he propagado muchas de mis plantas. Pero estas son mis macetas que ya como les dije al principio del video, las, ya le hice sus, este, sus hoyos de drenaje, aquí están. Y pues bueno, saludos a todos los que vean mi, mi video. Gracias por estar viendo los videos. Miren esta maceta. Entonces, estos son los, las nuevas, este, los nuevos videos que yo les voy a hacer. De momento esto es todo. Pues gracias por, por ver mi video. Si les gustó denle like. Compartan a, y pues este, que tengan muy bonita tarde. Este es un corto video que les hago. Pues muchas gracias por su tiempo. Y que tengan una, una bonita tarde. Y que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.